Música 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 hey 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 que tal que tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de el tremendísimo report que soy yo y bueno señores el día de hoy estoy festejando festejando mi cumpleaños número 44 ya 44 agosto señores así es que pues el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la carretera como casi todos los días trabajando manejando nada menos entonces es domingo y pues ahorita nada más voy a hacer este pequeño ritual de cumpleaños apagar la vela y cosas de esas y bueno como lo he dicho anteriormente en varias ocasiones nuestro trabajo nos lleva siempre a perdernos de muchos momentos muchas fechas conmemorativas nos lleva a perdernos de de reuniones familiares de de cumpleaños graduaciones días santos días festivos de la madre y el padre todos los días que ustedes puedan este se les pueda ocurrir este es así como que parte del trabajo parte del paquete que viene con el trabajo y pues ni hablar es lo que tenemos que pagar por tener un trabajo como el que nosotros hacemos cotidianamente siempre estar lejos de casa hace algunos años me tocó andaban conmigo mi esposa y mi hijo no estábamos por allá por el lado de illinois más o menos un recorrido bastante largo y recuerdo que nos paramos en un truck stop en vernos con vernos con vernos y vino y si no me equivoco esté en un lo que es un día y me parece y pues será el cumpleaños de mi hijo mi hijo este cumpleaños días antes que yo así es que pues no hubo más que otra solución para lo que es el pastel la vela cosas de esas más que un pastel y yo así como el que tengo ahorita en este momento así chiquito recuerdo que compré un paquetito que venía con tres pastelitos de estos ahorita este podían en presentación individual no sé la verdad cómo se habrá sentido mi hijo en aquel entonces pero pues hice lo que pude para para que no pasara desapercibido hice lo que pude para que él sintiera que estábamos recordando su cumpleaños que no era un día simple un día más obviamente él estaba fuera de todo su ambiente de su confort de decir una manera y pues tal vez no estuvo muy muy bien en mi parte a lo mejor sacarlo de su área de confort pero pues a veces uno quiere convivir con la familia y en este tipo de trabajos a veces la única opción es traerlos con uno mismo para este evitar dejar de trabajar bueno pues el día de hoy así tal cual obviamente voy también a aprender la vela apagar la vela a la mordida en el pastel y aprendiendo un deseo tengo no sé cientos miles de deseos realmente llevo bastante tiempo fuera de casa actualmente yo voy para unos tres meses más o menos fuera de casa y pues ahora sí que esto es parte del paquete como lo he dicho no me siento mal porque yo sé que ellos están bien están cómodos están a gusto está en un área segura y tienen todo lo necesario y más que suficiente en mi caso tengo lo necesario más que suficiente la única diferencia es que bueno yo creo que nos hacemos falta tanto ellos a mí como yo a ellos eso es sin duda alguna obvio o no quiero pensar pero yo creo que es obvio así es que no sé no se achicopalen no sé no se agüiten cuando te pasan ese tipo de fechas es obvio la moral baja un poco el estado emocional se deprime este son fechas importantes y lo único que podemos hacer es no pasa nada ya vendrá otra fecha otro tiempo ya vendrá incluso el tiempo en que nos veamos y podamos festejar esto juntos yo en lo personal el día de hoy no voy a hacer absolutamente nada de ningún tipo de festejo no hay nada de un festejo así de que voy a irme a tal parte voy a comprar esto voy a gastar aquí voy a estar allá es algo diferente simplemente el ritual del pastel y este caso es un mini pastel así es que porque mi intención es esperarme para cuando los vea a ellos cuando descanse y que ya tenga la oportunidad de estar ahí con mi familia con mi hijo vamos a celebrar este cumpleaños vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo y el cumpleaños de mi esposa porque también pasó en este tiempo que llevo trabajando ya lleva pasado el cumpleaños de mi esposa el día del padre el cumpleaños de mi hijo y mi cumpleaños y no sé cuánto más vaya a pasar así es que bueno por lo pronto pues a pedir el deseo les agradezco a ustedes siempre por apoyarme estar pendiente de los vídeos siempre por estar este pendiente del canal ya viene la rifa de la rifa ya tengo por ahí este lo que les voy a rifar lo que les voy a regalar a ver si les pongo aquí la imagen así rapidín así que váyanse preparando vayan invitando a gente vayan este compartiendo los vídeos porque viene la rifa de ese artículo y este pues no queda más que decir qué poner digamos que será la mañanita sólo si vamos a poner la mañanita porque no bueno pues ahí están las mañanitas yo mismo me las pongo gracias gracias a todos los que se acordaron de mí en el facebook en el whatsapp en instagram familia que me ha mandado mensajes gracias 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 a todos ustedes y nada menos esta mañanita me la mandaron también este por whatsapp así es que gracias y créanme que lo que ustedes me deseen siempre a mí porque yo sé que es bueno lo que me desean son cosas buenas yo les deseo el doble hacia ustedes así es que pues deseenme muchos millones para que se vayan el doble de millones por ustedes mordida 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 bueno señores Pues, muchas gracias por acompañarme Nos vemos en la próxima Recuerda, la vida es la rifa